y hola amigos soy sin master con un nuevo vídeo si no también estamos aquí con un jueguecito que ha subido un montón de gente porque ya he tratado de subirlo pero bueno he esperado a pasármelo quería ver si me gustaba porque si lo anunciaba muy bueno luego hubo que dejar de que bajar la calidad de cien no se cuantos bueno o sea a lo que me refiero esta vez es el what's the dos a través del protagonista y bueno esto me lo he pasado el juego vale porque ya sé lo que va a pasar pero bueno y con mi memoria pedí me habría olvidado de todas no se preocupéis pues se trata tanto en subirlo y además quería probar si me iba bien en todos los puntos pero ya sabéis que con el audaz lo tuve que dejar de subir por dos razones una porque se me rompió el ordenador y perdí todo y dos porque llegó un punto en que no me iba a más de 10 cps por lo tanto no podía jugar y muchísimo menos grabar por lo tanto chicos pues vamos por dos horas que he hecho me ha ido bien tanto grabando como sin mirar a lavar acción de algunos puntos en los que bueno en el coche cuando va sin coche o soy king o mucha lucida pues pues me va un poquito petado pero no pasa nada tan muy bien mucha lucida pues me he hecho con seguidas y de apacito como sean persecuciones y eso y bueno estoy hablando de esto con todo el vídeo y esto pero bueno pues están los subtítulos la verdad pero bueno ya ahora seguimos hablando voy a dejaros aquí que lo veáis creo que se está colando alguien más que se te ocurra tocar nada hay que cancelar lo hemos terminado se acabó moris si vale uno de nuestros sicarios ha estado buscando a los hackers del trabajo de merlot los tenemos tu encargo es aiden pierce acaba con él ve a por la familia si hace falta este tío no va a hackear más a por la familia es un problema no les daré un buen susto no volverás a oír hablar de ellos está chulo ahí como parece ahí no sé cómo está ahí distorsionado un detalle que sí parece tipo ordenador no se le pega al juego verdad como hace gracia que lo ponen tan fácil eso de hackear es lo que parece que es fácil de verdad pero lleva horas y días de trabajo puede ser los madrones actuables deciden y compre esta mano a los bancos no se pueden hackear no se puede estar bien 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 bueno vamos a visitarnos también con moris tienes que creerme tío quien dio la orden vamos tío ya te lo he dicho no lo sé no lo sabes a por la familia es un problema no les daré un buen susto no volverás a oír hablar de ellos no volverás a oír hablar de ellos que te parece moris me asustaste era un curro tío no lo sabía quien estaba al otro lado de la línea dame un nombre no me dieron ningún nombre yo te daré un nombre está yendo a 20 fps ahora mismo no sé yo me han volado por tío me iban más fps no sé yo es un vídeo así que uff no sabía que hubiera niños eso no tenía que pasar no te vienes detenidamente no te vienes detenidamente que raro bueno mientras se pueda grabar hombre si no si va muy mal y no lo puedo grabar no os preocupéis que no vais a verlo si me estáis viendo es porque se puede grabar y porque lo puedo subir no te vienes detenidamente yo que tú lo dejaba tío no te vienes detenidamente el gato leches se mata a miso tío o sea le doy otra vamos vasta Me cago en morir, quítate, ¿puedo? Vale, este juego no tiene bus, tiene unas colisiones perfi... Me acabo de mover la mano, eso es una buena colision Bueno, dejámoslo ¡Me doy mis botellas! ¡Quiero mi droga! Entonces, ¿qué es Monster? No sé si sea un plagio de Monster, quiero decir Bueno, Energy Drink, me gustaría poner eso que parece ahí que tiene las torcaditas de Monster ¿A qué sabe Monster? No sé, nunca he probado ninguna de estas, tipo Monster o... ¿Cómo se llaman las otras? No sé de un montón, pero nunca he probado ninguna Bien... No me gustan Yo Coca-Cola y agua Que sea más sano A ver, donde haya más cosas... Necesito ver todas las cosas que hay por aquí, porque luego me van a hacer falta No me gusta esto No me gusta esto Yo sé cómo voy a tener todas las armas y todos los trajes y... Bueno, quiero que me dejéis en los comentarios este vídeo... Tranquilo, se va a acabar aquí el vídeo, ¿eh? Simplemente os estoy comentando, ¿vale? Se lo estoy ya dejando claro, porque luego se me va a olvidar decirlo Si queréis que haga las fusiones secundarias y cosas de esas ¿Qué? ¡Mierda! ¿Dónde te habías metido? ¿Qué? Me lo dice a mí ¡Aaah! 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 ¿Te dejo solo un par de minutos? Dame las balas Las he tirado ¿Qué? Me dijiste que si no lo matarías Te dije que las guardaras, Jordi ¿Dónde coño estabas? Haciendo una llamada ¿Morís? ¿Te ha dado lo que querías? Ahora que me estoy volviendo a pasar al juego, pues vale, se unen algunos cabos sueltos que luego ya también tendréis Que podéis volver a ver el vídeo al principio este, por ejemplo, luego habrá una misión más adelante Que vais a querer volver a este vídeo para verlo Cierta cosa, vale, no os vayas a leer las cosas, obviamente ya muchas veces he visto la historia, pero bueno ¡BOOM! Creo que era ese, no sé, es alguien confundible Venga, ¿no te pica la curiosidad por saber a quién he llamado? Vale, bien Dime a quién has llamado Buena pregunta Vale, tenemos un puñado de cadáveres, ¿no? Tenemos encima a 40.000 personas Hay que distraerlos Bueno, me voy a dejar el detalle porque no hay que parar más o antes Venga, ya No, sí, es verdad, así que llegan a Poli y luego los colegas de Maurice y pa 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 Jordi, dime que es una broma No, no, también los llamé Mira, se va a liar una buena crezca al final del partido y tú y yo pasaremos desapercibidos Mañana le verás la gracia al plan Ya, qué tontos haces tío Genial Polis puntuales Yo me ocupo de ellos, coge a Maurice y sácalo de aquí ¿Maurice? ¿Es que tengo pinta de chofer? Él disparó Aún no he acabado con él Capullo Policía de Chicago Si hay alguien aquí dentro, identifíquese Aquí hay un cuerpo Es de los Viceroy's Mira el arma Heridas de bala Hay otro cadáver Otro Viceroy's Pues delito sin víctima ¿Por qué elegir el partido más importante de la temporada para hacer esta...? Me gusta interceptar a los polis puntainas Recibido, enviamos forenses, mantenga posición, estamos mirando todas las plantas del estado Loja que ahora que vamos a llevar para nada Bien... Pues me va a 30 fps Bueno... Va bastante bien, no, va muy bien para lo que me esperaba Al verla... Hombre, 20 fps... Es 123, no está mal, eh, va bastante bien. ¡Bajó nada! Ah, sí, que no sé por favor. Venga, vamos. Eso es, hackeamos la camarita. Un botarito de vuelta. Hackeamos esa camarita, hackeamos esa camarita, y desbloqueamos la puerta. Vale, esto lo hace solo, eh, porque, por si veis lo del cambio de cámara. Si, las animaciones me van siempre más lento. Componentes electrónicos. Ah, me los pone. Creo un cebo... Nunca hacé eso realmente, o sea, eso lo hacé ahora mismo, porque lo voy a negociar. Lo lanzo ahí, y lo hackeo. Vale, muerde el anzuelo. Vamos, amigo mío. Eso es. Eso es, pequeñín. Vete al legato, que te he dejado. Que te doy otro. ¡Al suelo! ¡Pum! ¡Entra la cara! ¡Ah! ¡Jugar al fútbol americano! ¡Pum, macho! ¡Qué! ¡Uh! Tenía gente de policía. Me ha dejado balas, ¿verdad? Por aquí había un maletín. ¡Ah! Me hacía la luz. Sí. El dinero... Este maletín creo que no lo cogí en la antepartida. No me suena. Es que lo acabo de ver ahora, con la cámara. Eh... No hay nada por aquí. Es que no me acuerdo, digamos. Ya os he dicho, pues... Sí. Hay cositas. Si puedo subir por la escala, puedo subir por aquí, en serio. Si subí en la escala, es por la escala la primera vez que juego por acá. Y para cambiar un poco. Oiga, señor. ¿Qué es lo mismo eso el loba? Sí. Venga. ¿Qué mierda es esta? No tenéis ninguna justificación. Solo hablamos. Dino, tengo aquí mis entradas. Las manos donde pueda abrirlas. ¡Esto es una mierda! ¡Jane no ha hecho nada malo! Entrás ahora mismo. Eres Viceroy, ¿verdad? Eso no es legal, ¿no? No te hagas el listo. ¿Cómo podéis pagar entradas VIP? Seguro que gana más dinero que tú. ¿Sí? ¿Donkey? ¡El tiro Didi, cálmate, venga! Se supone que hay algún tío por ahí que puedo sacarle dinero y hackear, pero bueno. Si os cuento que acabé mi primera partida con más de un millón de dólares, compándome todas las armas y todos los trajes. ¿Tú, tú, 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 tú? ¿Tú, tú, tú, tú? Me llegan guapas. Pensaba que no querías que saliera el justiciero en las noticias. Todo está conectado al CTOS con un cortafuegos fuerte. Todo está conectado al CTOS con un cortafuegos fuerte. Ahora necesito salir del estadio. ¿Dónde está el punto de acceso más cercano? En la siguiente sala. Pero tendrás que encontrar a alguien con autorización. El guardia debe de tener acceso. ¿Con tantos policías y a menor sala? Así es. ¿Hay un plan de evacuación? Claro que sí. A ver, miráme tu código de acceso. No vamos a evacuar a 40.000 personas para jugar a indios y vaqueros. Si hay un incidente aislado en el sótano, cerramos el sótano. No tengo ningún problema. Todo este sitio se va a llenar de policías de Chicago. Va a cundir el pánico. Hay que parar el partido y sacar a la gente de forma segura. ¿Cómo que pararlo? No puedo hacer eso. Pues hay que llamar a alguien que pueda tomar la decisión. Vale, un momento. Hackear. ¿Dónde hackear eso? Pues dile que me llame enseguida. Es una emergencia. No tiene sentido. Estaba allí. Ya estoy aquí. No tiene sentido. Si, si ha pillado a coltador. Mira, ya parecía que ponía cebo de policías. La cosa empieza a pintar mal desde aquí arriba. El apagón ha destruido un par de lámparas de alto. Podría haber heridos. Se está metiendo gente. Nunca me he propuesto eliminar a todos los guardias que salen aquí, ¿sabes? Pues voy a hacerlo ahora mismo. ¡No! Vamos a detectar. No te dejo. No, no está mal. Más fácil de lo que pensaba. No, no puedo pasar tranquilamente sin que nadie me pille. Realmente está el helicóptero por ahí, que vamos, que aunque te pille algo del helicóptero no está final. Ahora coge el bate y lo pone. Y nadie va a sospechar de que haya un bate puesto en medio de la puerta. ¿Puedes dejar bien el helicóptero? Me fui. Tengo alergia a la poli. ¿Cómo morís? Pero tranquilo, te he dejado un regalo. El amigo de un amigo vende coches de segunda mano. Tienes una preciosidad en el garaje al cruzado. ¿Por qué no me dejan llamar por WhatsApp cuando estoy grabando y cuando no estoy grabando no me habla nadie? Me cago en las grabaciones, pero déjate. Me cago en... ¡Oh, 19 FPS! ¡Venga! ¡18! ¡17! ¡Venga! ¡16! ¿15? Ah, vale. Ahora sigo bajando con todo esto y ya me cago en todo. ¡Ostus! Aquí está con un montón de luz, un montón de gente. Voy a quitar así esto. ¿Qué vende buen hombre? Uh, cerveza. No, no, la cerveza mala. Juega, juega, juega. Vale. Señor, que no estoy ahora en el estadio. Será un pánico total sin luz. Va a apartarse, señor. Vamos a mirar por algunas callejones. El sospechoso se ha escabullido. Seguiremos buscando. ¡No! No me vais a ver. ¡Eh! ¡No! ¡Se acabó el apagón, güey! ¡Corre! ¡Pero no más! A ver, mi querida amiga Alba, por favor. No me hagas por WhatsApp mientras estoy grabando. De la vez tenía que avisar, no sé. Tengo que ponerme en WhatsApp grabando de estado. Pero si la gente le me hagas estado es la mejor de la vez. Voy a ponerle un segundito, ¿vale? Voy a poner de estado. Estoy grabando. Simplemente para que la gente me deje grabar. Que podría... Está en silencio el móvil. Porque la lucecita de ponerme en serio. Así que me lo vais a permitir que no tardo nada. Grabando... Para... Show tube. Punto. No... Molestar... Cawin... Bueno. La próxima ya lo vuelvo a poner el escalante, etc. No os preocupéis. Descuidos sin precedentes. Acabo de... Me juntaron en la rueda. Y ya había volado en la rueda. Me parecía... Tutututututututututu... Ah, vale. Que la música es... Eeeepa. No, yo qué por ahí. Me ha bajado 5 fps. Me cago en. ¿En serio? ¡Ay, Dios! Esto es lo que yo os decía, chicos 5 FPS O sea, en cuanto a acelerar un poco ¡Ay, Dios! ¡Me cago! O sea, voy a intentar conseguir lo mínimo en este juego ¡Me cago! 5 FPS cada vez que acelerar un poco ¿En serio? ¡Ay, Dios! Por lo menos solo mientras conduzco Y yo conducir soy poco de conduzco ¡Frena, loco! 3, 4, 5 ¡Ay, Dios! ¡Baja, baja, baja! ¿Esto cuánto está? Ahí está el tiempo ¿Cuánto voy a ir el coche? Bueno, voy a ir Relajadamente ¡Que me deje de hablar! No puedo apagar el móvil, chicos Porque estoy con el... Estoy con el cronómetro en el móvil Vale, pues no tengo cronómetro Ni reloj Ni nada así Para ponerme todo El cronómetro en el móvil Y claro, cada vez que miro cronómetro Pues estoy viendo el simbolito del WhatsApp Y la glucopita, ¿ves? También Claro, me pone nervioso Cada vez que miro ahí Para ver el cronómetro ¡Me cago! Espero que luego de subir el vídeo Se vea mejor, ¿eh? Pues generalmente Aunque me vaya un poco lento Luego al grabar Luego no se nota tanto En lo que es el ruido renderizado Yo sí, se nota muchísimo menos Bueno, eso sí que se va a notar Por una bajada A cuatro o tres veces otra vez Así un poquito Con tranquilidad, se agafro Bien Me pasa como un niño Con este juego, en serio ¿Qué pedo mía por donde hubo? Se atropea la gente Ah, ya os ha ¿Os habéis notado el delay que tiene el sonido A veces cuando estoy conduciendo? Es maravilloso Es maravilloso Mi ordenador es maravilloso Pues sí creo que debería Más todos en un portátil ¿Por qué no tengo otro PC? Claro, sí Vale, eso sí del Skype No, no, el Skype No, el Steam Pues ya Es raro el Steam Así que acabo el... Luego el Steam lo tengo en DuPlay Así que... Lo malo es que no puedo minimizar el juego O sea, no puedo minimizar el juego directamente Porque se me peta Así que ya da igual El Steam Si hay ser brindito Pasa de él, por favor Me cago en Dios mío Conducir este juego Grabando es una mierda Sobre todo con mi PC Tarare, tarare Bueno, se puede aguantar O sea, yo al cabo Solo que mientras conducimos Realmente no afecta Más que... Pfff Nooo... Las misiones de... Oh, la misiones de persecución Lo voy a tener Jodidísimo Bueno, vamos a... Vamos a llegar hasta aquí Y ya vamos a parar Sobre todo porque es un poco tarde, ¿vale? Son las... Unas y pico de la noche Me cuesta la... Pero tenía ganas Simplemente Para dejarlo subiendo Y que no sé Como YouTube Tarda tanto Pero a lo mejor Cuando lo estáis viendo Pfff Pues ya no... Ya está yo despierto por la mañana ¿Verdad? Hablando de esos tipos Nunca has visto Nada parecido Yo que tú lo dejaba, tío ¿Qué haces aquí sentado? Está espiando a su madre, ¿no? O sea, a su madre A su hermana Te he invitado, Jackson Hace mucho tiempo Seguro que llamaste a su número Cariño Tu tío no es como todo el mundo No quiere decir que no nos quiera Uh, cajita brillando Esa puerta Después podremos entrar ¿Entar? Toma Tienes que apiar una chincheta Por todo el medio Por el vecino El vecino El vecino me acaba de decir Que cierre el pu... ¿A que voy a tapar un balazo? Se supone que es una cama Espero que la información Para encontrar a Maurice Fuera correcta Hemos accedido a la puerta trasera Del CTOS Mientras distraías a la policía Como los dos salimos ganando Compartiremos lo que tenemos Por esa puerta trasera Puedes acceder a la red CTOS Aún estoy trabajando en algo mayor Dame tiempo Yo estoy viendo mi cama Porque yo creo que está Incluso más desordenada Que... Eh... Bueno, pues nada Ey, ey, ey Me obligan No quiero Eh... Quiero hackear esto Ah, vale Sí, lo tengo que Hola Quiero hackearlo Para acabar el vídeo A ver, el segundo A lo que sé ¿Por qué entonces eso no? Vale Ahora No quiero ir a este El armario Que no tengo nada El mismo así Claro, lo que son esas cosas Chicos El vídeo Todas esas cosas Que son opcionales Siento mucho no dejarlas Pero yo ya me las he visto O sea, me las he oído todas Y es un poco cansino Volver a escucharlas todas Vale, o sea Lo siento mucho Y quiero escucharlas Lo podéis escucharlas En cualquier otro gameplay O simplemente seguramente O sea, la verdad Yo que sé Vídeos solamente de eso La gente ha grabado cualquier cosa Ah, vale No sé O sea, por qué no Y bueno, chicos Lo vamos a dejar Ah, sí Pues vamos a dar el... Ah, me va a 35 de pesos Vale Vamos a dejar el flashback Y... No, vamos a cortar por aquí Vale, chicos Pero ya... Es... Hora Un rato, me... No, 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 no... Te quedo, mira, sí Muy... ¡Gracias! Y bueno chicos, pues... Voy a esperar que se guarde... Vale, pues lo vamos a dejar por aquí... Y bueno chicos... Voy a llegar... O ese bailecillo torpe que hacía... Siempre la misma pesadilla... Ya, Ivin... ¡Gracias! Bueno chicos, dejamos aquí, venga... Hasta el siguiente vídeo... ¡Adiós!